Estamos en esta mañana de hoy en casa de Doña Ana María en donde con el programa Eduva Mejora intervenimos su baño, su cocina y este espacio tan hermoso para tener y mejorar su calidad de vida Doña María. ¿Qué es esta experiencia para ustedes de parte de Eduva de tener esta inversión tan importante para mejorar su calidad de vida? Bueno, es increíble porque tenía dos años de estar solicitando y nada y nada porque no tenía el espacio en el patio para la cocina. Y entonces la doctora Estefany me dijo, no, aquí le vamos a arreglar esto, esto lo vamos a dejar como un apartamento. Yo todos los días le pedí a ese señor que se realice, que se realice, señor. Y gracias a ustedes y a Eduva y a la doctora Estefany y a todos los que me colaboraron en esto, que hicieron posible que yo tuviera este apartamento bonito que todo el mundo me admira. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, Doña María, y así, amén, amén a Doña María, seguimos haciendo un trabajo comprometido por nuestras familias y así seguimos impactando más familias en el sitio de Barranca Bermeja, comprometidos con calidad para cambiar y mejorar su calidad de vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!